¿Qué tal? En este video vamos a desarrollar el tema de espacio vectorial. Yo les voy a definir lo que son espacios vectoriales, pero antes de pasar a la definición les voy a dar una pequeña introducción de lo que es las magnitudes vectoriales o la idea de vector en la física, que sirve para representar las magnitudes vectoriales como fuerzas, velocidades o aceleraciones. Para ello se emplean vectores de dos componentes en el plano y de tres componentes en el espacio. Aquí nos vemos que el conjunto R al cuadrado está representado como un plano y el conjunto R al cubo está representado en el espacio por X, Y, Y, Z. Esencialmente el comportamiento que caracteriza a los vectores es el siguiente. Se puede sumar dos vectores y obtener otro vector. Se puede multiplicar un vector por un número escalar y obtener otro vector. Además, estas operaciones cumplen con ciertas propiedades que se observan en los vectores del conjunto R al cuadrado o conjunto R al cubo, que es el plano y el espacio. Aquí tenemos las propiedades de la suma de los vectores, es asociativa, conmutativa. También existe un elemento neutro, que es el vector cero, tal que es el vector o el elemento neutro más el vector es igual para cualquier vector. Y para cada vector B existe un elemento opuesto, que es el menos B, que es sumado con él a cero. También tenemos lo que es sólo la propiedad del producto de un vector por un escalar, es asociativa, distributiva. La distributiva puede ser de dos formas respecto a la suma de escalares y respecto a la suma de vectores. Aquí tenemos que es alfa por beta es igual a B, o alfa por beta por B es igual a alfa por B más beta por B. Y respecto a la suma de vectores, es el alfa por U más V es igual a alfa por U más alfa por B. También existe un elemento unidad, que es el escalar 1, tal que 1 por B es igual a B para cualquier vector B. Esta es la definición para los espacios vectorales. Si se cumplen estas propiedades, entonces podemos ya definir, y aquí ya damos la definición, para cualquier conjunto que posea una superación de suma y producto de escalares, cumpliendo todas las propiedades que a continuación se listan, se dice que es un espacio vectorial. Entonces, un conjunto que cumple con estas propiedades, en el plano se representa como un espacio vectorial. También pueden existir otras propiedades que salen de estas propiedades básicas y que se pueden complementar para definir el espacio vectorial. Bien, por mi parte de esto, únicamente le voy a dar el ejemplo de cómo se puede resumir para la suma. Puede ser, por ejemplo, el conjunto 1-2 más el conjunto 1-3 es igual al conjunto 2 más 5. Y el producto de escalares puede ser 3 por el conjunto 1-2. Y tenemos que multiplicado, da un 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. Y así queda la suma y producto de los conjuntos para los vectores. Muchas gracias. Antes del día de hoy vamos a ver este nuevo tema de sus espacios vectoriales, pero antes que nada hay que tomar en cuenta la siguiente definición. Un subespacio vectorial de R es cualquier colección de vectores tal que pertenezcan a este conjunto no vacío. Pero deben tomarse en cuenta las siguientes tres propiedades. Número 1. El vector 0 está en S. Esto quiere decir que si estamos trabajando con R3, este vector 1 debe ser igual a 0,0,0. Quiere decir que si este vector 1 es igual a 0, estará dentro de este conjunto no vacío. El número 2 dice que si U y B están en S, entonces U más B está en este conjunto no vacío. Lo podemos ver si tenemos U, A, B, C y una B, E, U más B, F. Quiere decir que la suma de estos dos debe ser A más G, que se viene haciendo esto, B más D y C más F. Debe tener que pertenecer a ese conjunto no vacío. El número 2 dice que si U está en S y C es un escalar, entonces este escalar o este vector estará en este conjunto no vacío. Lo podemos ver si tenemos un A, B, C y una K que está dentro de K. Esto quiere decir que debe ser K por A, K por B, K por C y debe estar dentro de este conjunto no vacío. Hola. De una día les voy a hablar de lo que es la combinación de la vectorial. Tenemos una definición, que es una expresión matemática que consiste en la suma entre varios elementos. de determinados elementos multiplicados entre sí. Como ejemplo, tenemos que P es igual al intervalo de 2, menos 1. Esta es una combinación lineal de U en el intervalo 3, 3. O sea que 3, 3 es igual a A en el intervalo 2, menos 1. Entonces, 2A es igual a 3 y menos A es igual a 3. Aquí tenemos el conjunto de 2, menos 1 y 3 y 3A. Quiere decir que F1 es igual a F1 más F2. Por lo tanto, en el intervalo de 1 y menos 1 y 9 y 3, F2 va a ser igual a la suma de F2 más F1. Por lo tanto, en el intervalo de 1 y 0 y de 9 y 12. Entonces, como solución tenemos el elemento menos 3. Por lo tanto, quiere decir que no es una combinación lineal. Es todo por el video. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a tener que aceptar lo que es la independencia lineal. Quiere decir que la suma de los valores que nos va a dar, nos van a dar 0. De hecho, aquí está la fórmula, que esto que viene diciendo los valores, estos los vectores. Al sumarlos, aquí nos demuestra que son 0. Y aquí tenemos el ejemplo, el A, B y C. Lo acomodamos de esta manera para hacer la suma y nos va a dar 0 en las respuestas. Y por lo tanto, serían todos los vectores. Adelante. En este momento, les voy a explicar lo que es base y dimensión de un espacio vectorial. Como ya lo escuchamos anteriormente, lo que es un espacio vectorial se le llama a todo lo que es un conjunto de vectores. Ahorita hablaremos un poco más detalladamente de lo que es dimensión de un espacio vectorial. Primeramente, vamos a ver de qué se conforma la base. La base se le conoce a toda la parte que vemos aquí, que vendría siendo como un trucimiento de todos tus vectores. En este caso, tenemos vector 1, vector 3, vector 2, vector 3, vector N. Entonces, esto, básicamente, es nuestra base. Ahora, para poder decir que tenemos una base, tiene que cumplir ciertas propiedades, en lo que vemos de este lado. Tenemos que hacer que cumpla con estos dos puntos. Primeramente, este número de vectores debe generar a B. Ese es un punto. El siguiente punto tiene que ser linealmente independiente. Esa es un punto de vectores. Ahora, para que el conjunto de vectores sea linealmente independiente, nos iremos a esta parte de aquí. Debe de estar formados por números y vectores que, al tener esta operación, esta sumatoria, nos tiene que dar este símbolo. Esto que vemos de este lado no es un cero. Se le conoce como vector nulo. Y, en conclusión, pues, esto es a lo que se refiere por base y dimensiones de un espacio vectorial. Ahí está. El siguiente ejercicio es un ejemplo del método de cambio de bases. En el cual juntamos con un vector de menos uno, cero, menos uno, en la base de B. Nuestro objetivo es sacar las coordenadas de B. Pero antes de eso, tenemos que expresar el vector menos uno, cero, menos uno, que viene siendo este. Y luego sacarle sus coordenadas cármicas. Las coordenadas cármicas vienen siendo lo que es, en sus componentes, vienen siendo este. Se ponen las mismas cantidades. Y ahora, ya tenemos las coordenadas. Usaremos la matriz para poder sacar las coordenadas de B. Entonces, haciendo la matriz de vector canónico. Respecamos las coordenadas por una columna. Y lo multiplicamos por las coordenadas cármicas. Y lo multiplicamos por las coordenadas cármicas. Ahora, ahora multiplicaremos filas por columnas. Y lo multiplicamos por esta fila por esta columna, esta fila por la columna, igualmente con esta. Entonces, sería uno por menos uno, sería menos uno. Cero por cero, cero. Cero por menos uno, sería menos uno. Sería menos dos. Y lo multiplicamos por dos. Y ahora, lo multiplicamos. Uno por más uno, sería menos uno. Cero. Uno por cero. Más cero. Cero. Por menos uno. Da cero. Cero. Un, menos uno. Ahora, dos. Un, menos uno. Cero. Menos dos. Más. 1 por 0 0 menos 1 menos 1 más 1 entonces sería 1 1 había terminado esto en vez de siendo las coordenadas de B que venimos buscando entonces hasta aquí quedaría